¿Cómo están? Un día más de estos webinars de Petro Operadora. Me da muchísimo gusto. Saludo a Raúl que se conecta desde Aguascalientes, Solguita, de Leonard Will. Gracias a los amigos de Mazoco. Muchos saludos y un gran abrazo. Hace pocos días cumplieron nada más y nada menos que 47 años. Entonces estamos como de festejos compartidos. Saludo con muchísimo gusto a mis amigos de Viajes Golondrina desde Irapuato. Gracias, Solguita, que te conectas desde Guadalajara. Ya veo aquí todo el equipo. Aquí me dice Lady, equipo de Petra Traux, desde Carmen Travel. Services desde Mérida, Yucatán. Lady, te mando un beso muy grande. Gracias por conectarte con nosotros. Mari, me da mucho gusto que te conectas desde Perú. Creo que Suiza es un país que tenemos que conocer todos. Y entonces es muy importante que desde allá también veas este importante mensaje. Melisa, gracias por conectarte también desde Mérida. Adri, un gusto. Graciela, gracias por acompañarnos. También te veo, Aurora, desde Mérida. Telvi, qué gusto. Veo a Carla desde Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. Oigan, ¿qué les pareció? Me pareció extraordinario el webinar de ayer de Web Experiences. Bueno, toda esta semana, bueno, todas las semanas han estado muy padres, pero esta semana tuvimos el martes Londres con Pepus. Luego en la tarde fue martes de México. Tuvimos Colima, que el entusiasmo que tenía Jesús era extraordinario. Luego ayer tuvimos de Web Experiences Japón, de tipo de Web Experiences que estuvo muy bonito. Y hoy nos vamos a este destino que creo que van a estar encantados, que es Suiza. Me da mucho gusto verte, mi querida Blanca Salinas. Un beso muy, muy, muy grande hasta Monterrey. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. También me da mucho gusto saludarte a ti, Claudia, que se conecta desde Villahermosa. Entonces, estamos aquí todos y ya saben que este espacio nos ha permitido convivir, platicar y seguir viendo hacia dónde nos vamos a mover con estas nuevas ideas y nuevos productos que vamos a manejar. Entonces, estamos muy contentos de tenerlos y que nos estén acompañando. Estamos a unos segundos de arrancar, Lady Puros. Exacto, Lady Top Destinations esta semana. Todos fueron top. Estuvieron muy padres y bueno, sin duda eso es lo que nos alegra y nos sigue sirviendo para continuar con ustedes y trabajemos de esto. Mis amigas de Viajes Lulú, desde Colima, que estuvieron muy contentas con su seminario o su webinar que hicimos de su estado. Y seguimos, seguimos con estas energías, seguimos con estas ganas de continuar. Gracias, Gaciel, por el saludo aquí. ¿Qué tal, eh? Jesús decía todo fashion. Exactamente, Colima es todo fashion, como nos dejaba ahí. Saludo también, Carla, que te conectas desde Ciudad Victoria. Qué gusto que también estás con nosotros. Hablaba con unos amigos el, ¿cuándo fue? El martes. El martes que estuvieron allá en Tamaulipas y me dijeron que qué bonito está. Entonces, qué padre que están también haciendo cosas muy padres. Saludo con mucho gusto a los amigos que se conectan desde Puebla. Y también ya veo a Carmen y Nelly que se conecta desde Campeche. Ay, Campeche, ¿cómo lo presumí? A ver, como ya saben, me he estado moviendo. Campeche me pareció un fin de semana extraordinario. Obviamente, toda la gente respetando los protocolos, aunque sabemos que es un estado que está en semáforo verde. Me pareció increíble y vivimos una experiencia padrísima. Les presumí que la semana, el sábado pasado, me fui a volar en globo a Teotihuacán. Que es algo que, créanme, lo tienen que hacer y lo tienen que ofrecer a sus clientes. Muy, muy, muy importante. Y también, la próxima semana, pues me voy a ir nada más y nada menos que a Michoacán. A vivir los días de muertos como deben de ser y vamos a tener cosas bien interesantes. Entonces, bueno, ya son, ya es hora y si me permiten voy a arrancar el webinar del día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos al cierre de una semana más. En esta serie de webinars que hemos organizado en Petro Operadora. Un cierre muy especial al estar a punto de celebrar 52 años de viajes. Gracias a la compañía de todos ustedes. Estamos preparando muchas sorpresas y cambios que pronto se los platicaremos. Por lo que les voy a pedir que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Para estar enterado de las novedades y sorpresas que vamos a tener a partir de nuestro aniversario. Este año, sin lugar a duda, es muy significativo y nos ha impulsado a evolucionar para acompañar la transformación de nuestra industria. Con la finalidad de contar siempre con la información precisa para los viajeros. Impulsamos la campaña Compra con tu agencia de viajes, tu asesor experto. Y debemos participar en la evolución de nuestra industria para que así pronto volveremos a viajar. Este jueves queremos dedicarlo a un destino famoso por el chocolate. Se los dije ayer. Por los relojes y desde luego por el canto tiroles. Suiza. Un país con cuatro lenguas y así es. Actividades únicas, paisajes alpinos y cultura urbana. Ahora, ubicado en el corazón de Europa, los Alpes ocupan la mayor parte de su territorio y ello se traduce en inagotable oferta de actividades naturales. También en los Alpes suizos se halla el glaciar Alestos, el más grande de Europa. Los amantes del esquí podrán disfrutar aquí de la calidad de sus numerosas estaciones. Subir un teleférico a un tren de montaña es también una excelente opción para disfrutar los impactantes paisajes. El casco antiguo medieval y el arte moderno de la capital que es Berna, la arquitectura de la germánica Basilea, la elegante Ginebra junto al mayor lago de Europa, la animada Lausanne, la empresarial Zug y la ultramoderna Zürich. Con sus bares a la orilla del río, el renovado distrito industrial y el ambiente callejero. El país está lleno de espacios culturales, listosa arquitectura y galerías vanguardistas. Tenemos el Centrum Paul Klee del arquitecto Renzo Piano en Berna. El Vitra Design Museum, diseñado nada más ni nada menos que por Frank Gehry, la Fundación Végelea de Basilea, por mencionar solo algo. Tenemos varios atractivos. Servino, no hay otra montaña con tanto poder de atracción y magnetismo. Una belleza natural que invita a ser admirado. El Parque Nacional Suizo, todo el país es sinónimo de excursionismo y su Parque Nacional a gran altitud, creado hasta un siglo, es el lugar más indicado para disfrutarlo. Tenemos el Glaciar Express, uno de los trayectos en tren más míticos del mundo y una de las estaciones de esquí más ostentosas de Suiza. Tenemos Montreux, uno de los festivales de jazz más famosos del mundo. Conciertos al aire libre junto al lago Le Mans. Y además, un castillo que le otorga gran romanticismo. Ojo, eh. Vinos de Sion y de Valais. Los vinos suizos no son abundantes fuera del país, por lo que descubrirlos y quitarlos sobre el terreno es una experiencia singular. Y bueno, hoy estoy muy contento de contar con la presencia de una guía súper experta de TRABAX, que es Fátima Sea, que me da muchísimo gusto que nos acompañe. Les presumo que Fátima, ahorita platicábamos, está conectada desde Granada, pero es experta en Suiza y estoy muy contento de contar con ella y también con Mario Domínguez de Universal Assistance. Pero vamos a empezar el día de hoy este webinar con la plática que nos va a hacer favor de presentar Fátima. Y muchas gracias, mi querida Fátima, por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy a presentarnos este país de relojes y chocolate que estamos convencidos que nos va a encantar a todos. Muchas gracias, Roberto. Un placer siempre estar con vosotros y compartir un ratito con vosotros. Adelante. Bueno, pues venga, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Iba a decir una tarde, yo ya tengo más de las 7 de la tarde prácticamente aquí en Granada. Para vosotros, bueno, mi nombre iba a pasar a un Roberto y una muy buena introducción del país que es Suiza y que vamos a pasar un ratito de la mano para conocer algunos de sus puntos más interesantes. Suiza, que es un pequeño país montañoso que se entra prácticamente en la Europa central y que limita varios países bastante importantes, ¿no? Como es Alemania, Francia, Italia, Austria y Liechtenstein, ¿no? Que a veces se nos olvida que existe porque es tan pequeñito, pero claro, Suiza hace frontera con este pequeño país. Es un país, como podemos comprobar, que no tiene salida al mar, pero no por ello, no deja de tener agua, porque tiene una gran cantidad de lagos y algunos de los países que se encuentran en la Europa central y que se encuentran en la Europa central y que se encuentran en la Europa central. Muchos millones de habitantes, aproximadamente 9 millones de habitantes. Francia es una república federal formada por 26 cantones. Cantones serían los estados, ¿no? Los estados que aquí en Suiza se conocen como cantones. Entonces son 26 cantones, donde se hablan cuatro idiomas, no uno, ni dos, ni tres, ni cinco, cuatro. Y los cuatro son oficiales. Además, que es el idioma se habla, francés, italiano y el romanche, no me decís el suizo, porque el suizo como tal existe. El suizo es un hueco con azúcar que es en mi tierra, pero el suizo como tal no. Romanche. Es el cuarto país más rico del mundo. Y si decimos Suiza, que es lo primero que se nos viene a la mente, aparte de chocolates, navajas, relojes, pues aparte de todo eso, cuando yo pienso en Suiza pienso en dinero, dinero, mucho dinero. Porque este es uno de los países más ricos del mundo, donde la renta per cápita por persona también es una de las más elevadas. Y un país con un bienestar social, pues muy, muy bueno. ¿Qué tenemos aquí delante? La bandera Suiza. Una bandera por todos conocida. Una bandera muy popular, porque nos recuerda también a la Cruz Roja, pero en este caso con los colores invertidos. Hay que saber, no es que haya cortado la pantalla, sino que la bandera Suiza es un cuadrado. No es alargada, es un cuadrado. La bandera original es un cuadrado de color rojo con una cruz griega de color blanco. Y es una de las dos únicas banderas que existen soberanas, de los Estados soberanos, de esta forma cuadrada. La otra bandera que existe de esta forma cuadrada sería la del Vaticano. Así que la del Vaticano, junto con esta bandera suiza, siempre de la mano de color, ¿no?, de esa forma cuadrada. Para introducirnos un poquito en la historia de este magnífico país que vamos a conocer, pues tendríamos que hablar de algo que seguramente todo el mundo ha escuchado hablar. Dicen que el héroe nacional por excelencia del país y precursor de lo que es la transformación, lo que conocemos como Confederación Elbética, que sería el nombre oficial de este pequeño país al que conocemos popularmente como Suiza, es un señor que dicen que tenía muy buena puntería, que venía de un cantón, el cantón de Luri, que todas estas zonas, todas estas tierras, antes de ser suistas, como las conocemos hoy en día, eran tierras independientes unas de las otras y que estaban bajo el gobierno de los Habsburgo, de los austríacos. Uno de los gobernadores, que tenía un poco de mala idea y que quería un poco dejar en vergüenza a los del cantón de Luri, hizo colocar un palo con un sombrero en lo alto, representando su figura, y que cada vez que pasaba la gente por delante del sombrero del gobernador, tenían que hacer una reverencia. Dicen que este señor, con tan buena puntería que decían que era el que mejor manejaba la ballesta, era un poco irreverente, que cada vez que pasaba por delante de este sombrero, lo que hacía era, pues, bueno, zafarse más bien o reírse del gobernador. El gobernador, un poco harto, mandó atrapar a este señor y le dijo, si eres capaz de, con tu flecha, atravesar el corazón de una manzana, te dejaré libre. Lo que no sabía Guillermo Tell, ¿verdad?, que todo el mundo lo conoce, es que la manzana iba a estar dispuesta en la cabeza sobre su hijo, ¿no?, sobre la cabeza de su hijo. Así que imaginaros, respiró profundamente, soltó el gatillo de ese arco y ¡zas!, atravesó el corazón de la manzana y respiró aliviado. Con eso que el gobernador le dice, si solo tenías una oportunidad, ¿para qué llevar dos flechas? Porque si llegó a fallar, la segunda flecha hubiese sido para usted. Así que ahí perdí la libertad por completo Guillermo Tell, lo volvieron a apreciar, lo metieron en un barco, y en una noche de tormenta, dicen que le ayudaron a escapar, se escapó, huyó a los bosques, y entonces se formó una especie de revuelta que comenzó a liberar todos esos cantones que estaban bajo el gobierno de los Habsburgo. Es por ello que a Guillermo Tell se le conoce como un héroe nacional y como el padre de la patria suiza, realmente. Una historia que ocurre a lo largo de la orilla del lago de los Cuatro Cuantones que conoceremos un poquito más adelante. Suiza, otra cosa que conocemos de Suiza es que Suiza es un país neutral, ¿verdad?, que no ha participado en las últimas grandes guerras mundiales, ni en la primera ni en la segunda, pero ya eso es, Suiza es un país neutral desde el año 1555 porque eliminó toda política de expansión, porque era una forma de, bueno, ahorrarse, ¿no?, de meterse en problemas. Es un país neutral, pero hay que saber que es el tercer país más armado del mundo. Un poco raro, ¿no?, un poco extraño y que tiene, pues, un ejército bastante fuerte, aunque el ejército más conocido es el ejército, la Guardia Suiza, ¿no?, del Vaticano. Estos chicos que, bueno, si alguien quiere optar por trabajar aquí en la Guardia Suiza, tiene que cumplir ciertos requisitos. Lo primero, ser suizo, católico, ¿no?, de preferencia, soltero, y tener entre 19 y 30 años y muy buenas calificaciones, como mínimo, pues, una diplomatura, ¿no?, es como uno puede optar a esa Guardia Suiza. ¿Por qué la Guardia Suiza del Vaticano, la Guardia Personal del Papa, es de origen suizo? Esto viene ya de, bueno, siglos atrás, cuando el Papa Sisto IV, pues, mandaba contratar a los mercenarios suizos porque era bien conocida la fama de estos aguerridos mercenarios suizos. Hasta que, en la época del Papa Julio II, dicen que entraron 150 mercenarios suizos por la puerta del pópulo hacia el Vaticano y que se fue el comienzo oficial de la Guardia Suiza Vaticana. Así que, uno de los ejércitos más conocidos del mundo, ¿no?, la Guardia Suiza del Vaticano, de un país que es totalmente neutral. El chocolate, como decía Roberto, ¿verdad?, Suiza es un país súper, súper conocido por su chocolate. Aunque, bueno, aprovecharon los conocimientos de los chocolateros italianos y belgas que ya producían chocolate, pero el chocolate suizo es conocido, sobre todo, por ser el primer chocolate con leche inventado por Rodolfo Lin. Y este primer chocolate con leche nace en la ciudad de Berna. Aunque el primer chocolate que se introduce en Suiza entra por la ciudad de Zurich. Fue el alcalde de Zurich el que lo compró. Aunque solo estaba destinado para la gente de la alta aristocracia. De hecho, se llegó a prohibir a la gente del pueblo. Los chocolateros suizos son los que más han desarrollado la industria del chocolate. Teniendo en cuenta, incluso, que seguramente conocéis las barras esas de chocolate americana Hershey. Bueno, pues, esa barra americana de Hershey, bueno, proviene de un señor suizo que emigró a Pensilvania. Así que no deja de ser chocolate suizo, ¿no? Realmente. Como os decía, el primer chocolate llega a la ciudad de Zurich. Y a la ciudad de Zurich nos vamos a marchar. Una hermosa ciudad. La ciudad más poblada también de Suiza. Dicen que una de las ciudades más caras del mundo. Y también no podemos olvidar que Zurich es el corazón del capitalismo, meca de las finanzas mundiales. Pero también es una ciudad que está repleta de cultura. Desde su lago, como podemos comprobar en esta imagen, podemos apreciar dónde comienzan esos Alpes. Y entrever un poco la ciudad del siglo XIX. Adentrándonos en su casco histórico, fijaros en la imagen de la mano derecha, donde podemos apreciar dos torres. Dos torres que pertenecen a la iglesia de La Grossmuster, ¿no? La Grossmuster. Muster en alemán significaría iglesia o catedral. Es una iglesia de estilo románico muy importante en la ciudad de Zurich, puesto que fue fundada por Carlos Magno. Y aquí, en esta iglesia, durante la Reforma, pues hubo un protestante seguidor de Lutero, que fue el que alentó a los sacerdotes a que contrajesen matrimonio. Y también este señor fue el que denunció la acumulación de la riqueza de la iglesia católica. Luego, bueno, se pueden subir a las torres de esta iglesia, donde tenemos unas vistas increíbles, unos 187 escalones para poder apreciar las vistas de la ciudad. Y enfrente, al otro lado, donde tenemos el barrio medieval, pues encontramos una iglesia, también esa torre de la iglesia, que es la Frau Munster, ¿no? Esta Frau Munster es conocida por todo el mundo y, sobre todo, conocida por los vitrales que tenemos en el interior. Unos vitrales que fueron hechos por muja, ¿no? Por mucha marcha gal. Marcha gal fue el que hizo estos vitrales del interior de la iglesia de la Frau Munster. En esta zona también tenemos una zona de baño de las mujeres y baño de los hombres, donde en partes separadas se bañan y aprovechan de buena forma este lago. Como decía, Zurich es una ciudad de museos. Tenemos más de 50 museos, más de cientos de galerías de arte. Tenemos esta zona del casco histórico, que va desde esta zona del centro hasta la estación de trenes, donde encontramos marcas conocidísimas de ropa. Es el paseo por excelencia de las compras, tanto de chocolates, relojes y, sobre todo, marcas de lujo. Porque no podemos olvidar que esta es una ciudad bastante, bastante cara. De hecho, dicen que aquí es donde te puedes tomar un café y ese café te va a costar prácticamente un ojo de la cara. Es por ello que el señor Nesle inventa esos sobrecitos de café instantáneo, que seguramente nos aliviarán el bolsillo, ¿no?, para no pagarlo a un precio tan elevado. De la parte alta de la ciudad de Zurich, donde tenemos unos miradores muy bonitos que miran hacia el lago de la ciudad, encontramos la universidad. La universidad de Zurich no es que sea la más antigua, pero sí la más grande de toda Suiza. Es la primera universidad fundada por el Estado, no en este caso ni por un rey ni por la Iglesia Católica, como la gran mayoría de las universidades. Esta universidad fue fundada por el Estado en el año 1833. Y también es importante porque es una universidad que permitía a las mujeres asistir a clases de filosofía, ¿no?, desde el año 1847. Ojo, que en esa época prácticamente a las mujeres no se les permitía estudiar una carrera. De hecho, la primera mujer que entra por primera vez a estudiar una carrera a esta universidad, para un doctorado, fue en el año 1886. 1866, perdón. Pero la muestra sobre todo, porque es una universidad muy célebre, porque yo no creo que haya en el mundo una universidad donde hay tanto alumnos como profesores que hayan recibido tantos premios Nobel. Es decir, muchos profesores y muchos alumnos de esta universidad han sido premios Nobel. Por ejemplo, me remito a un ex alumno de esta universidad como Albert Einstein, que como todos sabemos fue premio Nobel, o Willem Corrad Rothen, que fue la primera persona en ganar el premio Nobel de Física, que salió de esta universidad. Así que es una ciudad muy importante, muy dinámica, con una gran cantidad de bancos. Si vais a Suiza y a Zurich, llevar la maletita con el dinero, que seguramente os conviene. A ellos no les gusta pasar por un paraíso fiscal, pero hay que tener en cuenta que, bueno, sí se la ha considerado en varias ocasiones un pequeño paraíso fiscal. Si salimos de la ciudad de Zurich, en la que podemos aprovechar museos, galerías, o sobre todo aprovechar ese casco medieval, nos podemos ir hacia los alrededores, que son muy bonitos, y conocer, por ejemplo, pues a tan solo media hora escasamente, una ciudad que se llama Schaffhausen. Esta ciudad, que como podéis ver, es prácticamente entera así, muy conocida por las fachadas de sus casas de colores, esos tejados que parecen que hacen como una especie de volante hacia arriba, y que se encuentra ubicada a orillas del río Rhin. La parte superior del río Rhin, entre la selva negra y el lago Costanza, es decir, pegadito, pegadito ya a la frontera alemana. De hecho, a la ciudad de Schaffhausen se la conoce como la rodilla del Rhin. Y es muy conocida, la gente suele venir aquí mucho a la ciudad de Schaffhausen, porque prácticamente al lado tenemos una de las maravillas naturales también que tiene este país, que son las famosas cataratas del río Rhin. Unas cataratas que, como veis, no son muy altas. Son más bien conocidas por su anchura, porque altas realmente no son. Es una imagen del río Rhin bastante pintoresca, porque de hecho aquí todavía el Rhin está de una manera salvaje, no es un río que se pueda navegar. De hecho, Schaffhausen en su época colonial se hizo conocida, porque cuando llegaban los barcos de comercio tenían que bajar toda la mercancía en la ciudad de Schaffhausen para salvar el desnivel del río, salvar esas cataratas y proseguir el viaje. Por eso es conocido. El río Rhin, en esta zona de Suiza, pues como digo, es salvaje, es totalmente natural, no se puede navegar. O sea, tendríamos que trasladarnos hasta la ciudad de Basilea, que también es un gigante, ¿no?, de la empresa y sobre todo farmacéutica, que es lo que encontramos en la ciudad de Basilea. Nos tendríamos que trasladar a la ciudad de Basilea, que es donde el Rhin comienza a ser navegable. La ciudad de Basilea se encuentra en una especie de triángulo, en una frontera triple, puesto que está haciendo frontera a la vez, prácticamente a la vez, con Alemania y Francia. Y esta frontera la marca el río Rhin. Aquí, de los 1.300 kilómetros que tiene el río Rhin, empieza a ser navegable. Así que es uno de los puertos más importantes del río Rhin. Aquí podríamos comenzar un crucero que nos llevaría hasta el mar del norte, hasta la ciudad de Ámsterdam o hasta la ciudad de Rotterdam, pasando por una gran cantidad de ciudades alemanas conocidas, o pasando incluso por Francia, por la famosa ciudad de Estrasburgo. La ciudad de Basilea, sobre todo, es una ciudad muy importante, muy industrial, es la segunda economía más importante del país y la tercera más poblada. Como decía, es importante, sobre todo, a nivel de industria farmacéutica. Su universidad sí sería la más antigua de toda Suiza. Ha sido capital de Europa en el año 2007, porque tiene también una gran cantidad de museos y de galerías de arte. Y dicen que aquí, pues de aquí es el mejor tenista del mundo, Roger Federer, aunque yo creo que es Nadal. Como española que soy, tengo que decirlo, ¿no? Pero Federer, que es buenísimo, uno de los mejores del mundo, que es de esta ciudad, de la ciudad de Basilea. Si seguimos explorando los alrededores de la ciudad de Zurich y nos desviamos en otra dirección, más al interior, no nos vamos a ir hacia Alemania o Francia, nos vamos a ir en busca de uno de los lagos también más conocidos del país, que es el precioso lago de los Cuatro Cantones. Un lago de origen glaciar, que tiene más de 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, 140 kilómetros cuadrados de superficie, y uno de los más bellos, dicen que son uno de los más bellos de Suiza y, sobre todo, de Europa. A juzgar vosotros mismos por esta imagen, aunque como muestra, bueno, es una pequeña muestra, tenemos rincones que a lo mejor a alguno de vosotros incluso os gustaría más, pero me parece una de las imágenes más bonitas y más típicas de este hermoso país. El lago de los Cuatro Cantones se llama así porque a orillas de este lago baña cuatro cantones. Ya os decía que Suiza se dividía en 26 cantones o estados. Y entonces, a la orilla de este lago se baña el Cantón de Lucerna, que también seguramente suena, porque una de las ciudades más importantes de este cantón es Lucerna, lleva el mismo nombre que el cantón. El cantón de Luri, que es de donde salió Guillermo Tell, el padre fundador de la Confederación Helvética, que, por cierto, se celebra el día 1 de agosto, el día de Suiza. El cantón de Suiz, que de ahí viene el nombre de Suiza, y el cantón de Untervalde, ¿no? Por eso el lago de los Cuatro Cantones. Ya os decía que Suiza se llama así por lo del cantón del Suiza. Y este cantón, pues, nacería prácticamente en la ciudad de Lucerna, que es hacia donde nos vamos a dirigir ahora. Porque, sin lugar a dudas, Lucerna sería la ciudad que mejor representa el espíritu de Suiza. ¿Por qué? Porque tenemos montañas, que son estos preciosos, Alpes suizos, donde tenemos algunas de las montañas más importantes y más famosas, por lo menos de las cumbres más importantes y más conocidas. Tenemos monumentos, tenemos lagos, y tenemos ese espíritu y ambiente tan agradable de los suizos. Ojo, los suizos son personas muy cuadradas, como los alemanes, muy puntuales, les gusta mucho el orden, que son serios. Pero no por eso son aburridos. Al suizos hay que conocerlos, porque es simpático, es gracioso, y les gusta mucho el ambiente, ese ambiente nocturno que tienen en su par. Aunque lo cierran todos muy pronto, eso sí es al cierro. Pero Lucerna es un pequeño ejemplo de todo lo que podemos encontrar en Suiza. Es una ciudad en la que se habla alemán, es un cantón alemán, realmente. El cantón alemán redomina sobre todo la religión, bueno, los protestantes, ¿no? Pero Lucerna tiene una característica, que es una ciudad sobre todo católica, y eso es muy raro en una zona alemana, de habla alemana. Lucerna es un resumen de lo más bello que uno puede encontrar. Y, sobre todo, pues es el epicentro turístico de toda la región. Lucerna, que viene de la palabra luciaria, que es como se conocía ya en la época de los romanos. Algunos dicen que por los lucios, los pescados que se pescaban en este lago de los cuatro cantones. Ese podría ser alguno de sus significados. Pero la imagen que tenemos aquí enfrente es el símbolo de la ciudad. Es el llamado puente de la capilla, o el capelebruke, ¿no? Este puente de madera, que data del siglo XII, y es el puente de madera más antiguo de toda Europa. Con una característica, que no es un puente cualquiera, si podéis, si os fijáis, es un puente que tiene un tejadito, es un puente que está techado, y que cuando se construyó, se construyó con unos 200 metros de longitud. Aunque servía de bastión y de defensa, se quemó en parte, y ya no se reconstruyó más. Hasta en el año, un año, en el 94, se tuvo que reconstruir por completo, porque se incendió prácticamente entero. Y el Estado suizo dijo, se va a reconstruir, sí, pero no con métodos modernos, sino como se hizo en un principio, con los mismos métodos en los que se construyó en un principio. La torre que tenemos en el centro, en la Baserturm, que es la torre del agua, que sirvió también como prisión, y como almacén para el grano. Uno de los puentes que hay que recorrer es la ciudad de Lucerna, adornado con 115 pinturas en su interior, y que comunica con el casco medieval, o la parte más antigua de la ciudad de Lucerna. Una parte medieval, en donde podemos encontrar plazas, haciendo referencia a los antiguos gremios, como el gremio de los mercados, de los pescadores, la plaza del pescado, del grano, de los curtidores. Hay una farmacia todavía, que data del 1555, que sigue funcionando. O ver un reloj, la torre del reloj, que es el único reloj de Suiza que tiene el privilegio de marcar las horas un minuto antes que el resto de relojes de la ciudad. Y también incluso podemos encontrar una iglesia jesuita. Desde la ciudad de Lucerna, bueno, pues podemos encontrar tiendas, tenemos la casa madre de la Rolex, que es la Bucherer, donde podemos encontrar pues esos famosos relojes suizos tan conocidos, ¿verdad? Suiza es famosa por sus chocolates, sobre todo por su reloje. Alguno dirá relojes, ¿pero por qué? Bueno, según cuentan, cuando entra la religión calvinista, el protestantismo, se prohíbe que la gente lleve joyas, muchas joyas exuberantes. Entonces, los orfebres de Suiza dicen, ¿qué hacemos? Nos vamos a quedar sin negocio. Entonces, deciden producir relojes, claro, relojes. Y entonces, eso no se lo han prohibido y es por ello que se hacen tan famosos los relojes. Los relojes suizos tienen gran reputación, sobre todo porque la industria relojera tiene fama mundial por su gran calidad, su precisión, porque han sido siempre los que más han innovado en los relojes, utilizando por primera vez o inventando por primera vez el reloj de pulsera, el reloj de cuarzo, el reloj más caro, el reloj con más diamantes, porque eso ya ha pasado a la historia. Y entonces, por eso, bueno, se conocen tanto los relojes suizos, marcas como Rolles, Filipatec y, bueno, IWC y otros tantos, Omega, Swat, que son tan aflamados. Pues en Lucerna uno tendrá un ratito de conocer estos relojes. Otros productos conocidos también de Suiza son las navajas suizas, como su nombre indica. Lo de navaja suiza se lo ponen los americanos después de la Segunda Guerra Mundial porque eran incapaces de decir navaja, ¿no?, o cuchillo multiuso en alemán. Por eso, ellos empiezan a llamarla como navaja suiza y se ha quedado con ese nombre. La más famosa, Vittorinox, que ha comprado todas las antiguas empresas de esta navaja. Que la historia de la navaja suiza nace de una forma casual. Un señor que se dedicaba a hacer sobre todo recuestos quirúrgicos, se da cuenta de que el ejército suizo lleva cuchillos plegables hechos en Alemania y eso no se puede tolerar. Así que empieza a desarrollarse esa industria de estas navajitas multiusos que le pidieron que tuvieran un destornillador, una cuchara, una abrelata, ¿no?, para que a los soldados les fuese útil, ¿no? Por eso la historia de la navaja multiusos suiza buenísima, ¿no? Y de gran fama. Y los relojes de cuco suizos. Aunque estos relojes de cuco, ¿no?, que sale pajarito haciendo cu, 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 tienen un problema. No por su maquinaria, sino porque los suizos dicen que usan de ellos y los alemanes de la selva negra también. Son de los dos. A lo largo de la historia las fronteras han cambiado y entonces este reloj es un reloj realmente alpino de la montaña y entonces lo tienen tanto los alemanes como los suizos, pero que son muy simpáticos y que uno también puede encontrar en esta ciudad o en cualquiera de las ciudades suizas, ¿no?, porque es otra de las cosas bastante típicas. Si seguimos paseando por la ciudad de Lucerna, vamos a encontrar uno de los monumentos más conocidos junto con el puente de la capilla. Hubo un escritor Mark Twain que describió este monumento como la piedra más triste del mundo y tiene toda la razón. Este monumento que se conoce como el león moribundo es un león que se está muriendo que le han clavado una estaca en el corazón y que está echado sobre el escudo de la flor de lis de los franceses y tenemos el escudo de los suizos. ¿Por qué? Este monumento se alzó para conmemorar la muerte de los 850 soldados que murieron en la batalla de las Tullerías en París defendiendo a Luis XVI de Francia, ¿no?, cuando comienza la revolución francesa. Los soldados suizos tenían gran fama, ¿no?, de ser muy aterridos, muy fuertes y muy buenos y eran contratados, eran mercenarios, al igual que comenzaron en el Vaticano, ¿no?, pues estos murieron en la batalla de las Tullerías y se les levanta este homenaje, se les levanta este monumento porque un general de la Guardia Suiza Vaticana se encontraba en Lucerno de vacaciones cuando conoce la noticia de la muerte de estos soldados mercenarios y deciden levantar este monumento. Así que el león moribundo, la tierra, la piedra más triste del mundo, ¿no? Tan solo le falta, casi casi prácticamente se le debe exhalar su último aliento. Este sería, pues un monumento muy triste, pero uno de los más bonitos también de la ciudad de Lucerna. También podemos conocer Lucerna disfrutando un paseo en barco, bien durante todo el día o un viaje tan solo de ida y vuelta o bien que un barco desde las orillas de la ciudad de Lucerna nos lleve hacia otra orilla donde podremos disfrutar de otro de los atractivos más conocidos de este pequeño país. Suiza no sería Suiza sin sus montañas, sin sus montañas, sin sus remontes, sin sus trenes cremalleras, sin sus foniculares, porque una de las cosas que uno no puede dejar de hacer llegando a este pequeño país es subir a uno de estas montañas. Y uno de los que más cerca tenemos de la ciudad de Lucerna es el Monte Riggi, que es uno de los más populares, que se sube con un tren cremallera o el Pilatus, ¿no? Que como podemos ver, se tiene que ascender, se tiene que subir a este monte Pilatus, uno baja del barco y va hacia la extracción de trenes del Pilatus y se sube y se sube en este tren, que es uno de los trenes cremalleras con la pendiente más alta del mundo, un 44%, es decir, está súper impinado, las vistas son maravillosas, aunque el Monte Pilatus no es uno de los más altos, puesto que tiene unos 2.128 metros de altura, pero cuando uno sube arriba, pues puede disfrutar de unas vistas maravillosas, como las que podemos ver aquí sobre todo si el día acompaña y no está nublado, ¿no? También podemos encontrarnos a estos señores que tocan la música con la trompa de elefante, que es como se conoce este instrumento, ¿no? Tan alpino. El Monte Pilatus es muy popular porque según cuenta la leyenda, hasta aquí llegó Poncio Pilato, aquel que se lavó las manos, ¿no? Cuando Jesús, ¿no? Se lavó las manos y no quiso saber nada y que llegó hasta aquí y que aquí se encuentra enterrado. ¿Que lo encontremos o no? Ya no lo sé, pero su nombre se debe prácticamente debido a eso. Otra de las montañas más famosas que se encuentran cerca de la ciudad de Lucerna, o sea, a una media hora se encuentra la ciudad de Engelberg, la montaña del ángel. Y llegando a esta ciudad de Engelberg podemos tomar un fonicular que nos va a subir pues a una de las montañas más altas que tenemos en esta zona. Yo me atrevería casi casi a decir que es la más alta, pero desde la ciudad de Engelberg vamos a encontrar un paisaje hermoso, sobre todo dominado por los 3.239 metros de altura del monte Titlis, esta zona es el destino vacacional por excelencia de los suizos y sobre todo de la zona de la Suiza central. Para subir al monte Titlis hay que subir en este fonicular que como veis es redondito y que gira 360 grados, es decir, es panorámico conforme se va moviendo uno tiene unas vistas preciosas de estos alpes hasta llegar a la parte de arriba donde hay un puente sobre el glaciar una cueva de hielo en verano puedes subir y abajo estar a 30 grados de temperatura en Lucerna y puedes subir arriba en manga corta y tienes nieve es una experiencia realmente brutal esa es una de las maravillas de este pequeño país tienes que poner una chaquetita eso sí pero entre las vistas y esa experiencia en pleno mes de agosto realmente merece muchísimo la pena o caminar por estos senderos de trekking o esquiar es una estación muy popular y sobre todo donde va la gente de esta zona pero no es la única montaña muy cerca también de Lucerna tenemos Interlaken que como su nombre nos indica es la ciudad entre lagos es un centro turístico también muy conocido construido entre los lagos como su nombre indica entre el lago Tum y el lago de Brienz y es muy popular porque tiene muchas casitas de madera un casino el cursal conocidísimo muchísimas tiendas de lujo pero sobre todo cuando uno va a Interlaken es porque quiere hacer varias cosas bien ahí donde tenemos la pista de aterrizaje más popular del parapente y los vuelos sin motor que es un deporte conocidísimo y que se practica mucho en Suiza también los globos paseo en globo aerostático muy popular se ven muchísimos globos cuando uno pasa el fin de semana por Suiza y que muchos de ellos aterrizan en Interlaken o porque bien quiere subir al techo de Europa al top ten de Suiza que es al Jungfrau el Jungfrau también es una de las montañas más conocidas junto con el Cervino desde la ciudad de Zermatt está muy cerca de hecho hay una vista muy bonita del Jungfrau y Cervino uno al lado del otro pero subir al Jungfrau es toda una aventura hay que tomar dos trenes que es el tren del Jungfrau cambiar de uno a otro en pueblos distintos y te va a subir hasta la parte de arriba hasta la zona del Mirador que se encuentra a 3.466 metros de altitud no me digáis que ver estos paisajes subidos en este tren pasando por toda esa zona glacial y ascendiendo a 3.400 metros de altura no es realmente una maravilla es una maravilla de este hermoso país sobre todo es una maravilla para los sentidos en los que se te llenan los ojos y aunque por mucho que grabes o que filmes o que hagas fotografías son imágenes que se quedan grabadas en la retina para toda la vida fijaros que mirador tiene el Jungfrau es espectacular estos 3.400 metros de altura bueno pues después de subir que hay que ir despacito para uno no marearse vamos a bajar vamos a ir hacia tierra firme nos vamos a ir un poquito al interior vamos a dejar un poquito al lado los Alpes suizo y vamos a ir en busca de la montaña del Jura nos vamos a ir en busca de la capital suiza que en este caso es la ciudad de Berna ojo porque mucha gente a veces se confunde y piensa que Zürich es la capital Zürich sería la capital económica pero Berna es la capital como tal de suiza esta ciudad es patrimonio de la humanidad por la UNESCO gracias sobre todo a su arquitectura medieval una arquitectura medieval que se ha conservado muy bien a lo largo de los siglos y cuenta la leyenda local que el duque Bertoldo V de Zaringe que fue el fundador de la ciudad fue invitado a una cacería por esta zona por esta zona de paraje y dijo que el primer animal que se encontrara en la cacería pues que daría el nombre a esta zona a este pequeño núcleo urbano que es lo primero que se encontró en esa cacería nada más y nada menos que un oso por eso Berna significa oso en alemán no como Berlín también que sería oso así que le pone el nombre a la ciudad de Berna que es el primer animal que se encuentra este animal de hecho se encuentra en el escudo heráldico de la ciudad de Berna desde el año 1220 y que desde el año 1440 se hace referencia que en la ciudad de Berna existe un foso con oso vivo de verdad y de hecho cuando uno llega a Berna si no llegas en invierno que están invernando podemos encontrarnos a los ositos de Berna de hecho hay tres y no recuerdo mal había tres ositos que se encuentran en ese Gravenbaren que es el foso de los osos que son los primeros que nos dan la bienvenida cuando llegamos a la ciudad de Berna antes de cruzar el río Ar y adentrarnos en la ciudad medieval pero hay otro personaje en la entrada de la ciudad de Berna al lado del foso de los osos que nos da la bienvenida conocemos a este señor con la lengua afuera ¿verdad? Albert Einstein y fijaros al lado tenemos ese banco con la escultura de Albert Einstein donde nos podemos sentar a hacernos una foto y de panorámica al fondo tenemos una imagen de la ciudad de Berna Albert Einstein nos da la bienvenida a la ciudad de Berna porque durante mucho tiempo estuvo viviendo en esta ciudad de hecho él desarrolla su teoría de la relatividad en la ciudad de Berna es aquí donde encuentra su primer trabajo oficial bueno antes de encontrar su primer trabajo se anunciaba en los periódicos como profesor de matemáticas para ayudar a los estudiantes donde se va a vivir con su mujer y se casa una vez que encuentra su primer trabajo y en la ciudad de Berna podemos encontrar la casa museo de Albert Einstein sí sé que es alemán pero se nacionalizó suizo para evitar el servicio militar y también se nacionalizó no americano estadounidense este señor que todo un prodigio y que vivió durante mucho tiempo en esta hermosa ciudad dejando el foso de los osos vamos a cruzar el río Ar que rodea por completo la ciudad de Berna los chicos en verano por cierto se quedan con flotadores y aprovechando las corrientes de la ciudad rodean toda la ciudad de Berna cruzando el puente Zijet y vamos a comenzar a subir la calle principal esta calle que está corticada por completo llena también de esos panillos que se siguen utilizando y que está perfectamente conservada tal y como se encontraba en la edad media pero cuando lleguemos a la mitad de la calle nos vamos a desviar para ver pues uno de los tesoros que encontramos en la ciudad que es la catedral de Berna la Munster en este caso la Munster de Berna que es el edificio religioso más alto de toda Suiza con una torre que tiene 100 metros de altura de estilo gótico y que se comienza a construir en el año 1421 y no se termina hasta el año 1893 porque bueno tuvieron bastantes problemas con con el suelo porque no cuadraba bastante bien y desde aquí tenemos el famoso Jardín de la Rosa rodeando la catedral donde podemos apreciar unas vistas panorámicas preciosas de todas estas terrazas que caen hasta el río Ar disfrutar de todas estas montañas que rodea y todo este valle que rodea la ciudad así que es un lugar donde relajarse donde tomarse un buen chocolate que hay unas terrazas para tomar chocolate delicioso y continuar nuestro paseo por la ciudad de Berna porque hay más cosas importantes tenemos el ayuntamiento pero seguramente una de las cosas más conocidas aparte del oso es la torre del reloj esta torre del reloj que se construyó en las afueras de la ciudad pero como empezó a crecer tanto finalmente se quedó prácticamente en medio es una torre que sirvió como prisión para mujeres se comienza a construir en el año 1256 hasta que bueno debido a un gran incendio que se produce en la ciudad pues se quema por completo y se reconstruye como podéis observar hay un reloj precioso un reloj que se pone en movimiento cuatro minutos antes de dar la hora en punto y que se puede escuchar a las 11 12 1 y 2 de la tarde diariamente porque tiene una especie de carrillón de música sale un osito canta un gallo luego tiene pues ese ese reloj astronómico que es ya posterior del siglo XVI y que se puede visitar incluso en su interior este es uno de los monumentos más conocidos de la ciudad de Berna uno de sus reclamos más más importante detrás de la torre del reloj encontraríamos la parte más moderna de la ciudad de Berna donde podríamos ver el palacio federal ¿no? la curia de la confederación elbética puesto que no olvidemos que Berna es la capital ¿no? y encontramos estos organismos oficiales de Berna de Berna prácticamente todo el chocolate suizo que conocemos nace en la ciudad de Berna el señor Lynn que es una de las marcas más conocidas es de Berna pero también tenemos otro señor que es el señor que crea el Toblerone nace en la ciudad de Berna y todo el mundo conoce la etiqueta ¿verdad? Toblerone con esa montaña que es el Maturjom el monte Maturjom que no tiene nada que ver con esta zona y algunos decían pero como este señor no lleva en pro la ciudad de Berna cuando él es de Berna y este chocolate es de Berna bueno pues sí tiene truco fijaros en la imagen de la izquierda vemos la montaña y el Toblerone como viene la etiqueta pero fijaros en el centro de la montaña ¿qué es lo que tiene dibujado? el oso el oso de Berna y de hecho si tomamos las palabras las letras de Toblerone también nos sale Berna B E R N E Berne es decir que también nombra a la ciudad de Berna en ese Toblerone así que ya podemos saber que viene de esta ciudad realmente ¿no? saliendo de Berna podemos continuar nuestro viaje y esta vez vamos a visitar otro lago el lago Lehmann que en este caso el lago Lehmann es el lago más grande de Suiza y el lago más grande de Europa Occidental un lago que comparte no solo de los suizos es un lago que comparte entre los franceses y los suizos una orilla es de los suizos y la otra orilla es de los franceses en este caso nos podemos acercar nos vamos a ir hasta una de las puntitas de este lago donde encontramos una ciudad muy conocida la ciudad de Montreux donde se celebra uno de los festivales de jazz más importantes del mundo me atrevería a decir una ciudad con mucha vida social con mucho movimiento con mucha vida por este paseo con música con actividades culturales y donde aunque sea de espaldes seguramente podéis reconocer esta figura de este personaje Freddy Mercury que era muy asido a la ciudad de Montreux y de hecho cuando murió él pidió que sus cenizas se esparciera en esta ciudad bueno en el lago Lehmann o el lago de Ginebra a la altura de la ciudad de Montreux ¿sabéis lo que dicen? que en esta zona donde se encuentra el lago Lehmann o el lago de Ginebra es la única zona del mundo donde tenemos tres soles el sol normal el que aparece ¿no? que tenemos todo que es el del cielo el sol que se refleja en el lago Lehmann y el sol y un tercer sol que es el que se refleja o el que se proyecta sobre los viñedos porque otra de las características de esta zona del lago de Montreux Beibé hasta llegar a Lausanne o Ginebra es que todas esas orillas están llenas de viñedos viñedos en terrazas que hace que la imagen de esta zona sea realmente preciosa pues desde Montreux podemos seguir rodeando toda la orilla suiza como decía hasta llegar a Ginebra pero también desde estas ciudades que tenemos alrededor del lago Lehmann o de Ginebra podemos tomar otro tren pero en este caso en vez de subir montañas podemos tomar un tren que se conoce como el Golden Pass que son trenes panorámicos prácticamente todo el techo y todas las paredes son de cristal y que nos pueden llevar al interior subir montaña o al interior pero en este caso he decidido tomar el Golden Pass para enseñaros es una ciudad medieval muy bonita pequeña muy pequeña pero que da nombre a un queso a un queso de los más conocidos suizos que es Gruyere bienvenidos al castillo de los condes de Gruyere porque Gruyere era el nombre de esta pequeña ciudad y de el título nobiliario de unos condes suizos de Gruyere que habitaron en este castillo un castillo del siglo XII al lado de una pequeña población con casitas con tejado y balconada de madera tallada muy típico y donde se produce pues uno de los quesos suizos más conocidos que es el queso de Gruyere que es un queso sin agujeros porque todo el mundo piensa que el queso Gruyere tiene agujeros no el queso Gruyere no tiene agujeros a este no se le ha metido un ratoncito así que Gruyere al igual que el queso pues es el nombre de una ciudad y de un castillo podemos volver a tomar ese Golden Pash pero en este caso en vez de volver a la ciudad de Montreux podemos llegar bueno si estamos en Gruyere perdón ya me quería saltar yo una cosa muy importante uno de los platos más típicos y fundamentales de la gastronomía suiza si los suizos son famosos por su queso aparte de los chocolates y el queso Gruyere es uno de ellos pues uno de sus platos más típicos son las fondues de queso hecho con varias clases de queso suizo fundido y mojamos pinchamos el panecito y ahí rico rico acompañado de un vino de esos viñedos que tenemos alrededor del lago de Ginebra verdad una comida deliciosa acompañado también de algún que otro embutido pues después de comer en Gruyere que sería el sitio ideal donde tomarse una fundida de queso de queso Gruyere o en Ginebra en Levante Pacquiao continuamos tomando nuestro tren panorámico que nos va a llevar pues a lo largo de la orilla del lago Lema donde podremos ver pues una imagen preciosa de uno de los castillos o fortalezas más conocidos que es el castillo de Quillon ¿no? el castillo de Quillon que fue casa de los de los Saboya también bueno sirvió de prisión y donde bueno un poeta inglés Lord Byron le sirvió de inspiración para escribir algunos de sus más famosos libros ¿no? así que el castillo de Chillon podemos seguir con ese tren panorámico bordeando todo este lago Lema con esos piñedos y apreciando ya algunas de estas montañas con sus picos nevados hasta llegar a otra famosa ciudad en la orilla del lago que es la ciudad de Lausanne la ciudad de Lausanne que bueno tiene sobre todo una arquitectura del siglo XIX es muy conocida por ser la sede central del comité olímpico y encontrarse el museo olímpico por todos nosotros conocidos ¿verdad? aunque aparte de ese museo olímpico pues tiene pues una una catedral muy muy importante pequeña pero muy importante porque Lausanne es una antigua sede episcopal perdernos por su barrio de courage muy alternativo lleno de terrazas con mucho ambiente y pasear como no pues alrededor de ese de ese lago y continuando la orilla del lago vamos a llegar pues a la ciudad que en este caso personalmente yo sí pienso que es la ciudad más cara de Suiza que es Ginebra Genève ¿no? también como diríamos en francés la ciudad de Ginebra que tiene un símbolo que es el que podemos ver en la imagen ahora mismo el jeto el jeto que es el chorro ese chorro de agua que vemos en medio del lago a orillas de la ciudad de Ginebra que llega a alcanzar 140 metros de altura a una velocidad de 200 kilómetros hora una locura no acerquéis mucho porque os ponéis chorreandito como sople un poquito el viento pero que realmente comienza como una válvula de seguridad para una fábrica de hidráulica que se construye en el año 1886 esa válvula de seguridad se cambia a esta altura del lago y bueno es bastante apreciada le da muchas características a la ciudad y bueno se convierte en un símbolo prácticamente este jeto de Ginebra o el chorro de agua que se puede ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad y cuando uno se está acercando a la ciudad de Ginebra es lo primero que ve aunque todavía te queden cuatro kilómetros por llegar es una de las primeras cosas que ve entrando se pasan por unos jardines preciosos donde se encuentra este mausoleo o monumento de estilo gótico que un rico excéntrico dijo quiero cuando muera donar todo mi dinero a la ciudad de Ginebra pero para que recibir mi dinero me tienen que construir este monumento y eso es el monumento de estilo gótico que la ciudad de Ginebra le construye a este señor para poder recibir la herencia que se está en un parque realmente precioso en la zona donde se encuentra bueno esa orilla del lago Leymans subiendo hacia las estaciones a la estación de tren de esta magnífica magnífica ciudad otro de los símbolos de la ciudad es el reloj floreado o florido que se encuentra al lado de ese chorro de agua y el paseo inglés que según la época del año o la semana va cambiando su decoración dependiendo de la época las flores o plantas que le pueden poner así que esto también es muy popular en Ginebra a lo largo de este paseo de los ingleses algo que uno no puede perderse sin lugar a dudas estando en Ginebra es subir a la parte alta de la ciudad donde tenemos unas terrazas preciosas que forman miradores y ver la catedral de San Pedro que es muy importante en la ciudad de Ginebra y prácticamente en toda Suiza que tiene un pórtico de estilo neoclásico que se comenzó a construir en el siglo XII y es la madre iglesia que Juan Calvino adoptó prácticamente el líder de la reforma del protestantismo ¿no? Ginebra realmente es una ciudad que se conoce bueno si Roma por los católicos Ginebra se conoció por los protestantes ¿no? porque aquí estuvo Calvino es la ciudad también de Jean-Jacques Rousseau y otros escritores pero sobre todo en su época fue una ciudad protestante y esta iglesia en el interior de esta iglesia pues hay un banco una silla que pertenecía a Calvino una de las cosas también más populares es subir sus 157 escalones que dan pues una vista preciosa y alrededor de esta catedral tenemos este banco que algunos diréis un banco bueno un banco que son tablas unidas bueno son muchos bancos unidos que según dice el récord Guinness este es el banco más largo del mundo y que se encuentra es al lado de la catedral de San Pedro de Ginebra en la parte moderna de la ciudad pues tenemos organismos tan importantes como las Naciones Unidas que se encuentran en Ginebra y la entrada de estas Naciones Unidas tenemos otro símbolo de la ciudad que es esta silla con una pata rota que bueno quiere hablarnos un poco de la política y de cómo se encuentra todo este estado pero bueno ahí no nos vamos a meter pero estas sillas gigantes fijaros las proporciones esto es otro de los símbolos en la zona moderna al lado de las Naciones Unidas una zona en la que al lado de las Naciones Unidas encontramos museos tan interesantes como el museo de la Cruz Roja y de la y de la Media Luna porque Ginebra es la sede también de la de la Cruz Roja encontramos su museo o museos tan interesantes como el de Pate Filiq los relojes tan conocidos paseando por la ciudad de Ginebra uno necesitaría por lo menos tres días como mínimo para visitar todo su museo y monumentos y uno merece un descanso hay que volverse al lago Lehmann al lago Ginebra al Levan de Pacan esta es una de las zonas más populares un lugar que está abierto durante todo el año donde te puedes bañar durante todo el año si tu cuerpo pues aguanta la temperatura del agua aunque sea en invierno y donde comerse una buena fondue o alguna especialidad suizana sobre todo carne de cerdo o seguir paseando por la orilla del lago Lehmann a la altura del Borg-i-Basch que es uno de los hoteles de lujo conocidos en la ciudad desde este Borg-i-Basch salió una emperatriz donde pasó su última noche de vida la emperatriz Sissi Elizabeth de Baviera la emperatriz austriaca salió de este hotel se fue caminando hacia el puerto que iba a tomar un barco hacia la ciudad de Montreux y paseando hacia el puerto la asaltó un anarquista italiano que con un estilete se lo clavó a la altura del corazón y la mató así que ese fue el último día de vida de la emperatriz Sissi que murió a orillas del lago Lehmann así que espero que nosotros no muramos y no mueran sobre todo nuestras ganas de volver a viajar y sobre todo de visitar un país como es Suiza que nos dará la bienvenida calurosamente y nos despedimos de esta ciudad y de este país con este chorro de agua de Ginebra Muchísimas gracias mi querida Fátima que gran presentación una presentación de un país extraordinario y con muchas ganas de volver a irlo a ver toda la gente se apuntaba y ya moría de ganas pero bueno hoy sabemos que las cosas están cambiando y están cambiando todos los días hace poco hablaba con Mario y justamente Mario me decía todas las novedades que hay y por eso me da muchísimo gusto que hoy nos está acompañando Mario de Universal Assistance Mario platícanos porque siempre la información es vital y quiero que nos platiques cómo está toda la situación hoy con el tema de las aperturas lo que nos están pidiendo de seguros y todo eso por favor Mario bienvenido Mario Domínguez de Universal Assistance gracias Roberto gracias Fátima increíble la verdad la explicación me quedé con ganas de ir a a su increíble pero bien como lo comenta Roberto pues bueno les vamos a platicar un poco acerca de de lo nuevo que cada uno de los países está implementando para que tú puedas viajar antes de comenzar con este tema pues bueno me quisiera quisiera compartirles que pues bueno Universal Assistance es una empresa que pues bueno ya lleva más de 40 años en el mercado brindando asistencia integral al viajero ¿cuál es la asistencia integral al viajero? pues bueno cubriendo todas las eventualidades tanto médicas odontológicas legales con respecto al equipaje del pasajero una demora cancelación de vuelo pérdida de pasaporte tocamos madera pero también una repatriación de restos Universal Assistance es una empresa que ya tiene más de 40 años en el mercado está presente en más de 150 países y pues bueno nosotros formamos parte del grupo Zurich Zurich es uno de los proveedores más grandes de seguros a nivel mundial y que nos representa pertenecer a Grupo Zurich pues bueno nos representa prestigio y respaldo porque podemos afrontar cualquier eventualidad o cualquier riesgo que llegara a tener el pasajero sin ningún problema sí quería exponer un poco acerca de nosotros por los agentes de viajes que hoy no nos conocen bien como lo comentaba Roberto hoy en día el mundo está cambiando la conciencia del pasajero está cambiando y pues bueno platicarte que hace algunos años nació un tratado que se llama tratado de Schengen en el cual están incluidos más de 28 países y nos dicen que si tú quieres ingresar a esos países te van a pedir un seguro o una asistencia de por lo menos 30 mil euros ok esto ya existía desde hace tiempo así lo pueden encontrar en Google pueden encontrar todos los países que están integrados en el tratado de Schengen bien así como también en nuestro blog de Universal Assistance pueden encontrar los países que integran este tratado comentarles que bueno hoy los países están sacando una reglamentación diferente sí pero bueno nosotros hemos tratado de adecuarnos a las necesidades de cada uno de los pasajeros y también adecuarnos a las políticas o reglamentaciones que pide cada uno de los países mencionarles por ejemplo Argelia ya te pide una cobertura de protección Aruba Australia Bermudas Bielorrusia Camboya Cuba Ecuador estos países ya te piden que lleves una protección de gastos médicos bien y que también tengas una protección ante COVID nosotros estamos cubriendo ya el COVID como una enfermedad cualquiera no como una enfermedad ya pandémica porque sabemos que esto ha cambiado y evolucionado sabemos que al inicio era una enfermedad pandémica y pues bueno por condiciones generadas estaba excluida hoy en día sabemos que es la necesidad de los pasajeros contar con esta protección y nosotros ya la estamos cubriendo ya no la estamos manejando como una enfermedad pandémica sino como cualquier enfermedad y al manejarla como cualquier enfermedad estamos cubriendo desde los síntomas hasta la internación es decir desde una consulta médica hasta la hospitalización hablarles un poco también de Estados Unidos ya les pide un monto de protección específica en gastos médicos un monto de protección en caso de repatriación sanitaria y de restos Irán Israel Nueva Zelanda Rusia Tailandia Turquía Ucrania Uruguay Brasil y actualmente se acaba de unir Jordania que ya te piden un monto de protección para que tú puedas viajar en todos los vouchers que maneja Universal Assistance o nuestras pólizas está incluido la leyenda de que estamos cubriendo el COVID es otro requisito que piden los países y nosotros ya lo estamos cubriendo entonces pues bueno la verdad es que hoy en día el reto de todos nuestros agentes de viajes es estar actualizados de las reglamentaciones de cada uno de los países les puedo comentar y quiero hacer un paréntesis por ejemplo Costa Rica ya te está pidiendo un monto de protección de gastos médicos más o menos aproximadamente 50 mil dólares y una cobertura que tenga gastos de hotel por cuarentena hasta 2 mil dólares ¿sí? es decir que si por ejemplo llegas al país y llegas a tener síntomas y te llegan a aislar ¿sí? quiere el país que tú tengas una protección el tiempo que vas a pasar en esta cuarentena en Universal Assistance lo tenemos cubierto y pues bueno el pasajero no va a tener ningún problema ¿bien? perfecto ¿cuáles son las coberturas? para quienes no han escuchado de nuestra asistencia ¿cuáles son? ¿qué es lo importante o qué es lo que cubrimos? bueno vamos a cubrir cualquier eventualidad médica tanto asistencia médica en caso de enfermedad o accidente enfermedades cubrimos enfermedades desde enfermedades básicas que puede ser una gripa una tos un malestar estomacal hasta una intervención quirúrgica en el caso de algún accidente cubrimos desde un esguince ¿sí? una cortadita que puede llegar a suceder o hasta una intervención quirúrgica por alguna rotura de algún hueso o algo así entonces estamos cubriendo desde una cuestión básica hasta una intervención quirúrgica nosotros como red como asistencia cubrimos a los pasajeros y podemos mandarle un médico a su hotel o a su Airbnb o bien lo podemos canalizar a un hospital de nuestra red Universal Assistance cuenta con una red de prestadores médicos en todo el mundo médicos y hospitales en los cuales tenemos un convenio y lo que hacemos es canalizar un hospital para que el pasajero no gaste durante su viaje sabemos que muchas veces no contemplamos que nos vamos a enfermar no contemplamos que vamos a tener un accidente entonces pues bueno Universal Assistance siempre va a estar ahí para apoyar a los pasajeros y la primicia del servicio es que no gaste durante su viaje también contamos con coberturas de preexistencia las enfermedades preexistentes pues bueno las podemos llegar a tener una enfermedad preexistente puede ser una diabetes una hipertensión enfermedades que ya tenemos y que se nos pueden complicar durante su viaje están cubiertas por Universal Assistance cubrimos los medicamentos los medicamentos ambulatorios así como los de internación también cubrimos odontología sabemos que esto también nos puede un poco alterar nuestro viaje si nos duele una muela si nos caemos y nos rompemos un diente pues bueno con nosotros va a estar cubierto te podemos mandar a una clínica dental para que te puedan ayudar y puedas seguir tu viaje sin ningún problema sabemos que también que se pueden presentar situaciones en las cuales te demoren el equipaje o te lleguen a perder el equipaje con Universal Assistance está cubierto tu equipaje en dado caso que te lo llegarán a demorar nosotros te vamos a autorizar un gasto para que lo puedas utilizar en la compra de artículos de primera necesidad como un cepillo de dientes una moda de ropa si estás en un lugar muy frío una chamarra etcétera etcétera está cubierto también cubrimos al pasajero en dado caso que la aerolínea le llegue a perder su equipaje que puede ser algo muy común que le puedan perder su equipaje y pues bueno nosotros indemnizamos adicional a lo que te abone la aerolínea por la pérdida de tu equipaje cubrimos también los gastos por un vuelo que se llegara a demorar tu vuelo o se llegara a cancelar lo estamos cubriendo te damos te autorizamos un monto para que lo puedas utilizar en alojamiento o bien alimentación cubrimos también al pasajero con una asistencia legal en caso de accidentes es decir te proporcionamos un abogado o un prestador legal para que pues bueno en dado caso que te vieras involucrado en algún accidente pues bueno nosotros poderte asesorar también desafortunadamente es un tema que no queremos tocar pero pues es real tenemos estadísticas que pues bueno el año pasado y a principios de este año fallecieron algunos pasajeros en destino sabemos que no es un tema que queremos tocar con el pasajero pero sucede una repatriación de restos en nuestras coberturas contempla esta repatriación de restos y lo que hacemos es repatriar al pasajero a su ciudad de residencia y bueno para que puedan hacer toda el funeral debido pero pues bueno desafortunadamente si hay casos y pues bueno hay que contemplarlo y hay que explicárselo también a nuestros pasajeros contamos también con coberturas de cancelación con causa empleada en la cual el pasajero puede cancelar y le podemos devolver hasta el 100% de los gastos no recuperados bien estas coberturas las pueden preguntar con su ejecutivo de PETRA los ejecutivos les van a poder ayudar les van a poder ofrecer los servicios sin ningún problema bien cuáles son los canales de contacto que nosotros manejamos y de hecho este era un tema que sí quería tocar con ustedes porque día con día nos actualizamos tecnológicamente bien cuáles son los contactos de emergencia o cuáles son los contactos que tiene el cliente o los canales de contacto que tiene el cliente para poder comunicarse a nuestra central de asistencia y nosotros les podamos ayudar el primero es un skype el segundo es un correo electrónico el tercero cuando nosotros le entregamos la póliza al pasajero viene un listado de países en los cuales son números directos al país donde se encuentra el pasajero a nuestra central operativa bien y dentro de la póliza como les mencionaba viene el listado viene el correo electrónico viene un skype y dentro de la póliza viene un código QR con este código QR el pasajero va a poder descargar bueno localizar la aplicación y descargar nuestra aplicación ahorita les voy a dejar con un pequeño video que habla un poco acerca de lo que es el tema de la aplicación y tenemos el servicio de teleasistencia ok bueno me pasó el video pero bueno no hay ningún problema aquí pues bueno les muestro un poco acerca de nuestra aplicación que tiene nuestra aplicación pues básicamente tiene la línea de asistencia en el cual tú te puedes comunicar mediante la aplicación mediante una llamada tiene un chat asistencial este chat es un tipo whatsapp en el cual el pasajero se puede poner en contacto directo y automáticamente le van a contestar tiene un organizador de gastos un conversor de moneda tiene un pronóstico de clima la verdad bastantes funcionalidades adicionales al contacto que el contacto principal que es contactarte con nuestras central operativa ok esta aplicación es totalmente gratuita la pueden descargar ustedes al momento que les mande Petra o el ejecutivo de Petra su voucher van a poder descargar la aplicación solo la van a poder utilizar ya cuando se encuentren en destino bien entonces es totalmente gratuita y como les mencionaba pues bueno nos vamos adaptando día con día a las necesidades del mercado bien y es por esto que desde hace varios años tenemos un servicio de teleasistencia médica hoy en día sabemos que es muy complicado nos da miedo trasladarnos a un hospital ¿no? o que un médico vaya a visitarnos a nuestro hotel o a nuestro Airbnb si nos encontramos en un viaje entonces pues bueno este servicio de teleasistencia lo tenemos desde hace varios años solo que antes no se utilizaba mucho ¿no? o no le dábamos tanta difusión porque el cliente prefería que le mandara un médico bien hoy en día este servicio de teleasistencia se ha incrementado aproximadamente un 600% ¿por qué? este servicio lo que hace es ponerte en contacto con un médico en nuestra red de prestadores médicos ¿sí? y este médico mediante una videollamada una videoconsulta va a poder diagnosticar de acuerdo a la sintomología del pasajero de hecho en algunos países ya tenemos la receta electrónica entonces podemos mandar la receta a la farmacia más cercana para que el pasajero obtenga su tratamiento y se lo pueda administrar entonces este servicio de teleasistencia está increíble el tiempo que tardamos en contactarte con un médico está entre los 5 y los 15 minutos está abierto las 24 horas del día y pues bueno el pasajero puede hacer uso de este servicio porque viene incluido de todas las prestaciones o coberturas que nosotros manejamos ¿qué hicimos nuevo? esto es nuevo esta es la primicia que tenemos para todos nuestros agentes de viajes creamos un asistente virtual este asistente virtual ustedes lo van a encontrar en nuestra página que es www.universalbiosmedioassistance.com y también lo tenemos en nuestra aplicación ¿qué es UNI? UNI es un asistente virtual en el cual te va a poder tener una respuesta rápida a lo que tú requieras si tienen alguna duda los pasajeros o los mismos ustedes mismos agentes de viaje tienen alguna duda con respecto a alguna cobertura UNI te va a poder contestar inmediatamente también en destino para los pasajeros con la aplicación pueden coordinar las asistencias también te puede ayudar con un tema de reintegros te ayuda con información útil con respecto al tema del COVID y tú le puedes consultar cualquier cosa y automáticamente te va a contestar sabemos que hoy en día el servicio es primordial y pues bueno es por eso que creamos este asistente virtual te va a contestar inmediatamente está increíble los invito que lo puedan ver y bueno los voy a dejar con un video que habla un poco acerca de cómo funciona UNI y los beneficios que tenemos con respecto a nuestro asistente virtual que lo haces con respecto ¡Gracias! Ahora, asistente virtual nos puede ayudar en muchas situaciones. De hecho, UNI lo que hace este asistente virtual cuando el pasajero tiene alguna eventualidad médica en destino, tiene un geolocalizador. Entonces, automáticamente vas a ver dónde te encuentras, en qué ciudad te encuentras y solamente te va a preguntar en qué te puede ayudar en cuestión médica, en cuestión de tu equipaje, en cuestión de alguna demora o cancelación. En cualquier situación te va a preguntar, te va a poder ayudar y también te puede canalizar a nuestra central operativa para que una persona se encargue ya del caso y te pueda ayudar a coordinar tu emergencia. Entonces, la verdad es que día con día nos apegamos a la tecnología y somos los pioneros. Hoy en día puedo decir esto. Somos los pioneros en tener un asistente virtual que te va a ayudar las 24 horas del día. Te agradezco mucho, Roberto. Gracias por el espacio. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Mario. Vamos a continuar con esta plática y bueno, le voy a pedir a Arturo que nos comparta el Cajut, pero les tengo varias cosas. Obviamente, Fátima, todas te escribieron que qué gran presentación. Que aparte de saber mucho que qué bonita vos tienes y con qué dulzura platicas acerca de este país tan extraordinario. Y sabes que obviamente movió mucho la escultura de León Caído, muy fuerte. Y me hacen una pregunta. Obviamente, en Suiza se hablan varios idiomas. Son cuatro. Y me preguntan que cuáles son. ¿Tienes el micrófono cerrado? Ahora. Vale. Perdón. Pues, alemán es lo que más se habla, francés, italiano y romanche. Romanche. Para que vean, son cuatro. Alemán, italiano, francés y romanche. Son los cuatro idiomas y según la región es el idioma. Entonces, es bien importante porque tienes en Suiza, ya lo vimos, en un mismo país tienes cuatro países. Tienes una cultura extraordinaria. Tienes cosas que han pasado y han sido súper extraordinarias en ese aspecto. Oye, a ver, una de las preguntas que te haría, mi querida Fátima. ¿Cuántos días sería el mínimo que te quedarías en Suiza? Se te fue la bomba. Se te fue la bomba. Ah, perdón. Que te decía. ¿Cuántos días sería el mínimo que te quedarías en Suiza? Mínimo. Una semanita. Sí, es que es un país que hay que ver mucho. Mínimo. A ver, yo a Europa no hay país que no le dedicas una semana mínima. O sea, mínima, mínima, mínima para ir conociendo. La conexión que tienen en tren es extraordinaria, las carreteras son de primer mundo. O sea, ya quedamos que los paisajes son fuera de lo normal. Entonces, ahí sería algo increíble. Oye, ¿sabes qué me sorprendiste, Fátima? Yo nunca lo había visto. Lo del chocolate Toblerón. En el pozo, en Werner. O sea, ¿lo ves? Ahora vais a ver la etiqueta de otra forma. Totalmente. O sea, ya vais a ver la etiqueta de otra forma. Que eso me pareció extraordinario. Oye, y hablando de Suiza, también podemos hablar de muchas cosas. Ya hablaba de los vinos, pero también de la comida. ¿Tú cuál dirías que sería tu platillo favorito? Hombre, yo la fondú, sin lugar a dudas. Sí, yo también soy muy fan de la fondú. Yo la fondú. Me gusta mucho, la disfruto horrores y creo que viene siendo un producto buenísimo para disfrutar y para, híjole. Y aparte, súper bien acompañada de un buen pan, de un buen vinito. Te parece extraordinario. Sí, yo también. La fondú es algo buenísimo. Chocolate. Ojo, ¿eh? Para que vean qué importante. El chocolate sí puede ser de México, pero el mundo lo revolucionó. Y también en México tenemos nuestra forma de chocolate, que son más chocolates de agua, que son extraordinarios. Díganme quién no se va a recordar el chocolate abuelita. Pero ahí es muchas cosas increíbles. Pero sí, Suiza, veíamos la bújera, veríamos lo de Rolex, veíamos lo de Odemers Piaget. Hay un tema de relojes, hay un tema de una historia muy importante. ¿Sabes también qué es importante? Si no mal recuerdo, creo que en mayo, es el Salón del Automóvil. Sí. Es importantísimo el Salón del Automóvil allá en Suiza. Esa es la importancia de lo que tenemos. Oye, a ver, ¿qué sería el imperdible en Suiza? Difícil. Fundamental, subir alguna montaña. La que sea, pero hay que subir a una. Y dar una vuelta en el Eman. También. No, yo creo que... A ver, nuestros amigos de Colima decían del mar a la montaña. Aquí nosotros del lago a la montaña, sí, sin duda. Estamos convencidos que tienen que ser dos cosas que sí tienen que hacer. Y disfrutar de subir y un tren. Un tren. Hay que tomar un tren. Yo creo que esos son temas que no nos podemos olvidar. Y bueno, en lo que arrancamos, le voy a pedir, oye, Mario, me decían, obviamente, ya las amigas y los amigos que están conectados, lo pueden pedir todo a la gente de Petra y les van a ayudar en todo esto. ¿Qué pasa? ¿Pueden comprar y pagan el gasto de cancelación si tienen COVID? Sí, tenemos una cobertura que se llama cobertura de cancelación con causa ampliada, en la cual una de las 17 causas que contempla, una de las 17 causas en las cuales puedes cancelar es por tema de cuarentena ante COVID. Si el pasajero sale positivo ante COVID y el médico diagnostica, obviamente, que va a tener que estar en un tema de cuarentena y por ese motivo no va a poder viajar, nosotros vamos a poder reintegrarle hasta el 100% de los gastos no recuperados. ¿Cuáles son los gastos no recuperados? Lo que no te quiera devolver o no te pueda devolver el operador por cargos o políticas de cancelación. Entonces, sí está cubierto por un tema de COVID. Siempre y cuando el pasajero, pues bueno, salga positivo ante COVID. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo. Hoy sí nos alargamos, pero no pasa nada. Una plática muy sabrosa, muy rica. Vimos cosas bien interesantes. Arturo, ayúdame a arrancar el Cajut. Para los amigos que entran por primera vez, tienen que entrar al Cajut. Bueno, ya vieron el número de PIN y vamos a ver Suiza con Petra. ¿Cuál es la capital de Suiza? Correcto, muy bien. Vamos a la siguiente. Para Andy Colín. Y bueno, sé rápido. ¿Cómo se llama el sistema montañoso que pasa por Suiza? Muy bien. Los Alpes. Vamos a la siguiente. Andy LSP, Raúl. Siguiente. ¿Dónde nace el río Rin? Muy bien. Vamos a la siguiente. Juan LSP, Raúl. Siguiente, Arturo. ¿Dónde se encuentra la sede del Comité Olímpico? Muy bien. Vamos a la siguiente. Kikín, Lorena y Nanunzi. Siguiente. ¿Qué queso es suizo? ¿Qué queso es suizo? Muy bien. A ver cómo va la tabla de posiciones. Kikín, Lorena y Nanunzi. Felicidades. Vamos a la siguiente. ¿En qué lago fue asesinada Sissi? Correcto. Vamos a la siguiente. Kikín, Lorena y Nanunzi. Siguiente. ¿En qué ciudad quiso Freddie Mercury que se exparcieran sus cenizas en el lago? ¿En qué ciudad quiso Freddie Mercury que se exparcieran sus cenizas en el lago? Bien. Vamos a la última pregunta. A la última tabla. Nanunzi, Kikín y Daniel Gutiérrez. Última pregunta. ¿Cuántos idiomas oficiales hay en Suiza? En Suiza. Fantástico. Y bueno, a ver, en tercer lugar, ¿quién quedó? Daniel Gutiérrez, segundo Kikín y primer lugar Nanunzi. Muchas felicidades a todos los que participaron el día de hoy en este webinar. Estuvimos muy contentos. Mi querido Mario, no sé si te quieres despedir. Sí, gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Petra. Gracias, Fátima, porque estuvo increíble tu presentación. Bueno, seguir invitando a nuestros agentes de viajes, concientizar a los pasajeros de la importancia de llevar una asistencia al viajero y los requisitos que ya te piden todos los países. Gracias. Agradecerles a todos por su tiempo y estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, Mario. Y sí les quiero decir, una de las cosas que sí vimos ya en la pandemia es que la asistencia tiene que ir sí o sí en los viajes. Ese es un tema. Hay que darle tranquilidad a los pasajeros y a ustedes. Entonces, creo que aquí la asistencia ya es fundamental. Y gracias a Universal por acompañarnos, Mario. Mi querida, Fátima, una exposición increíble de Suiza. Todos encantados. Gracias. Si te despides. Sí, pues muchas gracias a todos por compartir este ratito conmigo y con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Mario, por compartir conmigo esta tarde. Y nos vemos la próxima. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nancy Ramos, qué gusto que ganaste. Me pone que primer Cajut que gana y de eso se trata. De eso se trata. Como digo, no ganamos, pero cómo nos divertimos. Y siempre ha sido así y me da mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Un extraordinario país, un extraordinario destino para aprender y también ofrecerle a nuestros clientes. Y bueno, estamos terminando la semana 31. Y aparte de que es nuestro aniversario de Petra, 52 años, este domingo 25 de octubre, que estamos felices de la vida, que vamos a tener muchas cosas que pronto se las voy a ir diciendo. Pero un tema importantísimo es que también es una semana previa a la fiesta de muertos, a nuestra celebración de muertos. Y este martes, pues no tuve o no hay otra forma que no tengamos a mi querida Claudia, que es la secretaria de turismo de Michoacán, para que nos enseñe la importancia del día de muertos en el estado de Michoacán. Entonces yo desde Morelia estaré ahí transmitiendo, porque me voy toda la semana a disfrutar el día de muertos al estado. Y allá vamos a estar transmitiendo desde Morelia. Entonces me va a dar mucho gusto que nos acompañen el martes, 12 pm, martes de México. Es día de muertos en Michoacán. Y a las 10 de la mañana nos vamos a ir a donde está Fátima, con Pepus mi hermano y con Travacs vamos a tener Andalucía. Entonces vamos a tener dos webinars, 10 de la mañana Andalucía, Petra Travacs y 12 del día con nosotros, con Petra vamos a tener el estado de Michoacán con Día de Muertos. Muchas gracias a todos. No nos podemos abrazar, pero les mando un fuerte abrazo virtual. Hay que vernos pronto y nos vamos a ver el próximo martes. Y gracias a todos los que me escribieron por las felicitaciones de 52 años, que gracias a ustedes seguimos caminando juntos. Fátima, un beso muy grande y mil, mil gracias. Hasta Andalucía. Mario, hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias.